¿Qué es lo que opina acerca de estas nuevas aposaciones? Ahora dos jóvenes que, por cierto, usted contestaban a él. Yo estuve viviendo con él y corrían atrás de él. Y agarraban las piernas. No se podía mover. En algún momento usted llegó a ver alguna conducta inapropiada. ¿A qué sigue este año de la muerte de Michael? ¿Pero qué tú haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eh, eh, eh. ¿Qué es esto aquí? Eh, mami, 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 mami. ¡Mami! Y le doy a huevos. Y narraba ceborias. Ceborias. Lo que quería. Y quería todo fresco. Ahora quieren narrar eso y más. Gracias por ver el video.